Trump Gator, el caimán naranja que habita en Carolina del Sur. Los vecinos de Anahan han hallado este animal junto a un estanque. Los habitantes de Anahan, en Carolina del Sur, no hablan de otra cosa que no sea el caimán naranja que encontraron hace unos días cerca de un estanque. Los vecinos no dudaron en publicar en las redes sociales fotografías de ese extraño animal, algo que dio lugar a numerosas bromas que relacionaban el color del caimán con el tono de piel del presidente Donald Trump. El ahora llamado Trumgator mide 1,5 metros y su color anaranjado ha inquietado a los residentes de Anahan. Según los expertos, un factor ambiental puede ser el desencadenante de esa tonalidad, ya sea óxido de hierro o un crecimiento excesivo de algas en su hábitat debido a la contaminación. Esta no es la primera vez que pasa algo parecido. En 2011 se avistó un animal similar al oeste de Florida, al que le asignaron la condecoración de primer caimán naranja del mundo. En aquel entonces un representante de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida aseguró que el color provenía de pintura, colorante, óxido de hierro o algún otro elemento del ambiente que dejó un revestimiento en el animal, volviéndolo de color naranja. Sea como fuere, en las redes sociales están encantados con este caimán y no paran de bromear con su aspecto. Los caimanes del Lowcountry están mostrando su apoyo a nuestro presidente o aquí tenemos la imagen de la bestia color naranja que está aterrorizando a Estados Unidos. El otro es un raro caimán de Carolina del Sur, son algunos de los comentarios de los usuarios en Twitter. Así que aquí los gators en la demostración de Lowcountry apoyan para nuestro presidente. Reunión Trumpagator encuentra justo ahora en un estanque de mi casa. Lindo chico poco. Los demócratas peores pesadillas realidad. Incluso el medio ambiente está dando vuelta contra ellos. Trumpagator.